La suspensión de este programa Remediar, que bueno, por muchos años tuvo vigencia en la República Argentina. Bueno, muy buenos días especialmente a toda la audiencia y es importante destacar que el plan Remediar fue instituido por el Ministro de Salud Pública del gobierno de Néstor Kirchner, qué sé yo, hace cuántos años, que se llamaba Ginés González García, mira, famoso era. Él instituyó ese programa Remediar junto con el de Medicina Comunitaria, que eran los médicos, enfermeros y demás especialistas en salud que empezaron a hacer esos cursos. Junto a eso había un curso del plan Remediar que era de farmacología de atención cotidiana en los centros de salud. Fue muy lindo todo eso. Amén de que el plan Remediar tenía mayor control de calidad, ya que era medicación que se compraba a los laboratorios y que se ponía con el logo de Medicación Federal. Bueno, cuántos años tuvimos y paliaba verdaderamente todo lo que era atención de enfermedades más comunes. Llámese tratamiento para la diabetes, para la hipertensiones y enfermedades crónicas, antibióticos comunes, enjaraben, comprimidos, analgésicos. Llegó a tener medicación para tiroides, para epilepsia, en fin, múltiples tratamientos. Últimamente ya tenía anticonceptivos, inyectables y encomprimidos, en fin. Bueno, ya desde el 2016, por ahí, se hablaba fuertemente de que se suspendía el plan Remediar. Yo no sé si en esa época quizás se hubiera cortado, pero lo que sí sé es que durante el 2016, 17, 18, si bien el último año fue más espaciado, se siguió recibiendo medicación. Yo sé porque yo estaba en el hospital hasta fines del 17, todo el año 2018 seguía haciendo recetas de remediar para ayudar a la gente y había medicación. Un programa que llegaba prácticamente gratuito a los hospitales públicos. A hospitales públicos y centros de salud. Los centros de salud hacían su resumen mensual y pedían la medicación. Todos tenían. O sea, eso se tenía y se podía tener los medicamentos. Claro. Es más, uno le daba un recetario de remediar y el paciente podía ir de centro en centro a ver dónde había. Para respirar. Claro, exactamente. Y ahora lamentablemente se pierde esto, doctora. Se pierde esto que verdaderamente era fundamental en atención primaria en la salud. Y sí, es normal, ¿no? Así como sacaron los subsidios, este era un programa que iba a ser resentido seguramente. Y los más afectados lamentablemente son los pobres, doctora. Y por supuesto, como siempre, ¿quién usa el plan remediar? Justamente la gente pobre que no tiene cómo comprar. Porque no nos olvidemos que hay mucha gente que tiene obra social, pero no puede pagar el 50% o el 60% del valor del medicamento, ¿viste? Además, con lo que han aumentado. Y si había en el plan remediar, se le daba sin problema. Gratuitamente. Gratuitamente. Es más, venía para darte el plan remediar, decía que tenía que ser para los 30 días o para 60 días, depende de la enfermedad del paciente. Correcto, y justo en esta crisis donde se resiente mal la necesidad de la compra de medicamentos. Exactamente. Porque la provincia, con el Ministerio de Salud, siempre tiene medicación, siempre viene medicación. Claro, pero muchos medicamentos no vienen por la provincia y se suplía con remediar. Es decir, ese fue el plan, la idea que tuvieron en aquel gobierno aquella vez, ¿no? Medicina Comunitaria también terminó. 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 Al igual que otros programas. Es más, no se olviden que yo trabajé muchos años en el programa de SIDA, y yo creo que como eso está garantizado por una ley nacional, todavía continúa. Pero bueno, ojalá termine pronto este gobierno, porque si no, bueno. Bueno, hoy leía una noticia que él cree que va a ganar de vuelta en octubre y que este es el plan a seguir. ¡Socorro! ¿Cuál es su opinión? Y no sé, no sé. Él dice que este es el camino. Nuestro presidente cree que está con la verdad absoluta, que así debemos seguir. Y bueno, nosotros hemos visto a dónde nos llevó el neoliberalismo varias veces, varias veces. Y la gente no aprende, ¿eh?